Vamos a hacer carbón activado desde cero. Primero coloca unos trozos de madera en una olla sobre fuego directo y tápala. Es muy importante este paso para inactivar el oxígeno. Manteniendo el fuego encendido por 4 horas. De esta manera obtendremos carbón a través de una reacción química llamada pirólisis. Luego lo enjuagas con un poco de agua para después triturarlo en una licuadora. Extiéndelo en una charola y déjalo secar por completo. Agrégalo en un bowl de vidrio y llénalo con agua hasta cubrir bien. Tápalo y deja reposar 24 horas. Luego lo vas a drenar con un colador y lo extiéndelo sobre una charola. Y ahora vamos con el último paso. Calentarlo en el horno a 125 grados celsius por 2 horas. Así se obtiene carbón activado apto para consumo humano. Tiene varias funciones, entre ellas filtrar toxinas en el organismo y también aportar color a tus recetas. ¿Qué uso le podemos dar al carbón activado? En primeros auxilios el carbón activado se considera el antídoto más universal. Se aplica en salas de urgencias y hospitales para tratar los envenenamientos. Es un remedio natural que se ha empleado desde siglos atrás para tratar problemas de la piel, dolor estomacal, diarreas, vómitos y resacas. Ya que tiene la propiedad de absorber gases, químicos, metales pesados y desechos que son toxinas. Se puede hacer en bebidas, cataplasmas, mascarillas, en pasta dental y se utiliza como deodorizador para malos olores, así como en el refrigerador o en pediluvios para tratar el mal olor de pies. También su uso es como purificador de aire. De hecho aún se utiliza para tratar el agua potable de químicos, de metales pesados o pesticidas. El carbón activado es un elemento poroso que atrapa los compuestos orgánicos que están presentes en un gas o en un líquido y lo hace con tal efectividad que es el purificante más utilizado por el ser humano. Esta es una imagen para poder explicar de cómo funciona el carbón activado. Hay que saber que el carbón activado es absorbente, no absorbente, tal como se muestra en esta imagen. En otras palabras, el ser absorbente es que está adhiriendo las moléculas en sus paredes. Se le llama activado porque se hace más poroso para que pueda aumentar su absorbencia. Así es que el carbón activado su función es absorber moléculas orgánicas en sus microporos y se activa mediante procesos térmicos o químicos para ampliar su capacidad de absorción, o sea, para lograr que se formen más poros.